A este Manuel que yo canto, no lo halla el frío, anda cruzando el invierno con un ponchito de vino. Este Manuel que yo canto, no alcanza olvido, como lo acercan las coplas que dice el viento. El duende las va cantando con los duendes guitarreros y lo reclaman los changos titiriteros. Viene un tren tronador, jumeando como el recuerdo. Y los muñecos del Guaira lo llenan de pasajeros. Despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. Es de Manuel que yo digo, no lo pillen durmiendo. Viene un tren tronador, jumeando como el recuerdo. Viene un tren tronador, jumeando como el recuerdo. Viene un tren tronador, jumeando como el recuerdo. Es de Manuel que yo digo, se ha demorado, se fue por la mañanita, chaco adentro alucinado, a ver florcitas del coche, na caer en llanto. No hay copla que no lo traiga, como a semillas, enamorada del aire, cuando la tarde lo agita. No hay copla que no te traiga, Manuel Castilla. Viene un tren tronador, jumeando como el recuerdo, y los muñecos del Guayra, lo llenan de pasajeros, despierte al vino Manuel, que no lo pillen durmiendo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!